Sí, bueno, consciente de 30 puntos, haber sacado 5 empates, o sea, no es bueno, yo eso lo tengo claro, se lo vi a la Junta de Gretia. Específicamente hoy del partido, yo creo que el error, el 1-1, faltando 30 segundos para que terminara el primer tiempo, fue un golpe muy duro. En el segundo tiempo lo intentamos con Korich, con Pastor, con Urizar, con Douglas Mazariego y el equipo fue adelante, cometimos un error y después al final logramos el empate. Así soy yo, ya tienen dos días de descanso, empezamos la pretemporada, vamos a trabajar muy fuerte, porque yo soy un agradecido primero de estar donde estoy, de la oportunidad que me dio el Deportivo Misco y lo que quiero es devolverle la confianza, se lo hice ver a los patogos, al grupo, que solo con trabajo vamos a salir del último lugar y esperamos que el otro torneo sea diferente. Sí, sí, estamos conscientes, pero también la gente me hace ver que Misco quiere identidad, son patogos que yo los veo entrenar con Douglas, con Jonathan de la Especial y han hecho un buen torneo, yo quiero dinámica en el equipo, yo quiero amor por esta camisa y voy a buscar que los jugadores sean de esa idea y vamos a trabajar fuerte, yo creo que cuando usted trabaja fuerte, las cosas salen bien y esperamos seguir por ese lado. Sí, nosotros ya anunciamos dos refuerzos, viene más, hemos hecho un análisis muy claro con la Junta Directiva y sabemos que tenemos que mejorar y trabajar fuerte, vamos por ese lado, vamos a trabajar fuerte, nosotros queremos posicionar al equipo donde se merece y esperamos nosotros hacerlo de buena forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!